hola muy buenos días a todos nuestros amigos de pvc el nuestro aquí estamos haciendo una prueba de calidad con esta lámina como lo pueden ver aquí y tenemos la opinión de un instalador que es muy importante para nosotros para ustedes también para que conozcan más de nuestro producto aquí tenemos al señor rubén darío cuéntenos don rubén como le parece el material como estamos viendo la flexibilidad que tiene este material es muy buena lo siguiente no tiene traslucidez él es muy nítido el color blanco no va a variar es muy recomendable muchísimas muchísimas gracias en los instaladores realmente son los que conocen muy bien del producto en el momento de la instalación es donde se dan cuenta que sí que sí que si sale galleta que si no sale galleta la traslucidez y de pronto tenemos un filtro de luz y bueno aquí los dejamos con la opinión de nuestro instalador bendiciones saludos a todos no 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 no